El Banco Central asegura que hogares disponen de recursos para adquirir productos de la canasta básica. Bueno, esta vez le están mandando un chequecito a todo el mundo. Técnicos del Banco Central afirman que el ingreso corriente promedio de los hogares alcanzó 48.920.6 al cierre del 2023. Responden críticas sobre el comportamiento de los precios de los alimentos en respuesta a la preocupación externada por el costo de la canasta familiar y el comportamiento de los precios del Banco Central. Aseguró ayer que los hogares dominicanos cuentan con los recursos para adquirir los bienes y servicios que componen esa canasta básica de bienes y servicios. A través de su Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas, el Banco Central de la República Dominicana explica que el índice de precios al consumidor refleja el promedio ponderado nacional de los precios de los 364 artículos que componen la canasta básica del dominicano y que al cierre del 2023 el ingreso promedio de los hogares alcanzó el 48.920.6, superior a los 44.513.3 registrados en ese momento. Agrega que el ingreso promedio del hogar ha experimentado incrementos que han permitido compensar el aumento en el costo de la vida y reducir los niveles de pobreza monetario marcados en 7.645.3 para la pobreza general y 3.643.5 para la extrema. Ya la información que tenemos, vamos a la pregunta del día. ¿Cree usted que el ingreso promedio de los hogares, como afirma el Banco Central, es suficiente para adquirir los productos de la canasta básica? Ahí está la pregunta, háganos el feedback, 829-451-3381, en la vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a esta pregunta. Buenos días, Genial. Buenos días, Amado, buenos días, Francis. Buen día. Compañero, pulve a todo el equipo de producción y a toda la gente que nos ve en vivo a través de este Telenor Canal 10. Permíteme, Amado, y excusame, dar un servicio público. Atención a los amigos de Movil Soluciones, al alcalde Alex Díaz. En la organización Los Maestros, que el camión debe pasar todos los martes, ayer no pasó y es una constante. Después, cuando cojan la basura y se la lleven a un vertedero improvisado, porque la gente no la quiere tener en su frente, no deben quejarse. Gracias. Bien, Francis, adelante con el tema. Bueno, mira, yo he sido un crítico firme de la situación de los precios en la República Dominicana y yo estimo que el Banco Central mínimamente nos debe decir qué hogares se miden. Porque ni siquiera lo de clase media, que tienen salarios deprimentes. No te diría yo el profesional promedio de liberal, pero eso es jugarse con fuego. Cuando nosotros no medimos o no tenemos con claridad la medición promedio de los hogares promediados en el informe, como una especie de justificar que así como está dado en el Estado, que hoy es una economía de más del billón de pesos, por eso se puede identificar que la deuda pública redujo, porque cuando se tomaron los préstamos teníamos una economía con porcentaje más bajo y ahora cuando tenemos el índice, la medición, la economía es más grande, baja la deuda. Ahora, con el pueblo, en esa parte difiero del Banco Central, porque lo que se ve y se siente es diferente. Ahí yo no puedo, y se lo he dicho a ustedes, en algo que yo estoy en diferencia con Luis, es, y vamos a votar por Luis, es que no me ha definido una política de control de precios a favor de la población, a favor de la población, y los salarios de la familia dominicana no alcanzan los 30 mil pesos. Entonces, no sé cómo es que se puede medir y se me puede establecer a mí que yo tengo capacidad de compra. Yo voy al supermercado y no hay manera humana si dejo de comprar las cosas, que no pase de los 3 mil pesos, y la frecuencia con que se hace, eso a mí me molesta, y no llevo arroz, no llevo carne, porque no como carne y no tenemos servicio en la casa. Yo no sé cómo estuviéramos viviendo, si tuviéramos servicio en la casa pagando 12 mil pesos, o 15, que yo no quisiera ni hablarlo. Entonces, esa partecita sí quisiera, que no me cojan de soquete. Vamos a la política y vamos a votar por Luis. Pero una respuesta tiene que darnos a nosotros de la vida del dominicano, en la calidad de vida del dominicano. Si yo te enumero, las cosas que yo no compro, quizás yo lo alcanzo. Pero es porque no la consumo. La consumo de mi hijo, tengo que comprar por un lado, porque mi hijo está en la casa, Vianel está en la casa. Pero por mí, yo no compro carne, no compro arroz. Entonces, muchas veces, lo que hago es reponer los desayunos, parte de la cena, y así no es que se me puede medir a mí que yo tengo con claridad consumo de la canasta familiar promedio de la República Dominicana. Lo digo por mí, yo sé que mucha gente hace. Gracias, Francis. Buenos días. Eso a mí me molesta. Buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días, amados, nuestra esposa. Buenos días, Geryan. Buenos días, Fulvio. Buenos días, Francis, y a toda la gente que está. Mani, voy a hablar más de eso. Bueno, adelante con el tema, Carolina. Hace unos días, me parece que Listín, en su editorial digital, no sé si he impreso, estuvo hablando de lo difícil que es adquirir una vivienda en la República Dominicana. Duró alrededor de una semana. Sí, lo sé, porque lo vivimos en carne propia. Ese es el deseo de toda familia, de todo hombre trabajador, de toda mujer, de todo ser humano, tener garantías de vivienda, tener acceso o facilidades, a poder tener un lugar decente donde vivir o mínimamente decente. Pero es prácticamente imposible. Al punto que tú tienes que quizás en una etapa muy elevada de tu vida, por no decir vejez, es que tú puedes ir quizás teniendo la posibilidad a través de préstamos que es la base siempre para adquirir o en la mayoría de los casos para adquirir los inmuebles o la parte inmobiliaria. Pero el nivel de costo en que están estos momentos o de precios y el nivel adquisitivo de las familias y de los hogares, no hay forma prácticamente de hacerlo, a menos que usted tenga ingresos que vengan desde fuera, pero partiendo de lo que perciben o de lo que entra a los hogares de las familias dominicanas, no es una tarea muy sencilla. Uno de los aspectos en que se miden los niveles de avance, lo que tiene que ver con la calidad de vida, es el acceso a viviendas, es la posibilidad de adquirir un hogar. Y es cierto, aquí se han hecho unos o dos proyectos importantes en el país para adecentar zonas muy específicas con problemas muy graves de seguridad para esos ciudadanos. El proyecto Juan Bosch, el de los Sama, el de los Sama, el de los Sama, es que hay otro, la barquita. Entonces, esos son los que podríamos nosotros destacar. Tú tienes una institución de tu amigo, Amado José Rosa, que hace casitas en una comunidad, la DGC, que la verdad, a veces uno no entiende razones de ser de instituciones, porque tenemos Ministerio de Vivienda, tenemos Ministerio de, tenemos Ministerio de, tenemos Supera, tenemos todas las instituciones para diferentes aspectos, pero entonces te crean una para este tipo de cosas, o sea, no entiendo. Eso es viejo. Pero bien, sí, totalmente. pero ese no es el punto. Pero que lo veo haciendo una casa, entonces, para que esté limpia, la hora renovada, cambiado de nombre, tú me entiendes, ese es el punto. Pero, ustedes amigos televidentes que nos están viendo, háganse esta pregunta si no se la han hecho. ¿Qué tan fácil o difícil es para cada hogar que nos está viendo en estos momentos poder adquirir un hogar? Disponer de seis millones, un inicial de un millón de pesos y unas cuotas de 60, 50 y 70 mil pesos por 20 años. Es imposible. En la Pangola. En la Pangola. También tiene que ver el lugar. En la Pangola. Pero una cuota de 50, 60 mil pesos, un inicial de alrededor de 600, 700 mil pesos, con los ingresos que tienen los hogares. Es un cálculo sencillo. Entonces, ante todo esto, ni hablar del costo de la vida y lo de los ingresos no puedo decir ni una ni otra partiendo de esa información que emite el Banco Central. Lo que yo sí sé es que la mayoría de gente que conozco está por debajo. Excepto, profesionales, ya en una etapa de su vida, vamos a decir. Pero hablar de 50 mil pesos en un hogar donde el salario mínimo y después del mínimo en la mayoría de los hogares es de los 13 y los 20 mil pesos dependiendo de la empresa. Cuando tú tienes esta realidad del sueldo mínimo y del que le sigue al sueldo mínimo que es la mayoría de empresas en el país, repito, y el alto costo de la vida que tenemos, termino diciendo que las mayorías de familias dominicanas están sobreviviendo. Eso no hay que ser un matemático ni un contable para eso. El Banco Central está tirando hablando baba. Adelante. Bueno, por eso yo le decía que algunos de ustedes se reían cuando yo guardaba la factura porque no hay forma de nosotros hacer comparaciones en el tiempo si no buscamos la factura del 2020, 2019, 2018, 2020, 2021, para poder evaluar. ¿Y quién se acuerda cómo estaba la libra de carne en el 19? Nadie. Pero si usted se boca su factura y dice, mira cómo estaba y puede hacer comparaciones. Pero mira cómo estaba en el 22, mira cómo estaba en el 23. Como yo compro el arroz muy frecuentemente y sé lo que cuesta la libra de arroz que yo compro y que nadie me va a hacer comprar otro porque me da la gana de comprar ese y es mi derecho me topo con cuando yo voy a un supermercado y ya ese ese arroz que la libra estaba a 35 pesos estaba a 40. 5 pesos por cada libra. Y así sucesivamente usted va producto por producto y se va a encontrar con que el aumento es muy alto. y dice acá el director del Banco Central que los hogares tienen con que comprar la canasta básica y dice él que la canasta básica anda en unos 48 mil 920 pesos. Yo le pregunto a usted ¿quién gana 48 mil pesos? De manera normal porque para yo ganarme verdad una cantidad importante de dinero yo tengo que ser abogado tengo que ser comerciante estoy hablando de la realidad y tengo que trabajar acá en Telenor como comunicador como productor de televisión pero que tampoco eso te va a garantizar una holgura y lograr lo que quizás tú quieras ¿tú sabes? ¿tú sabes? Explotado explotado señores 10 mil vainas al día yo políticamente le hubiese mandado un rayazo no me saquen vainas así en este tiempo entonces yo creo que de esto no hay que teorizar mucho dejemos que pasen las elecciones porque lo que yo diga hoy va a parecer que es en contra del gobierno no tranquilos anoten la fecha saquen su agenda y anoten la fecha y ustedes verán en dos o tres meses el tablazo porque lo que estamos diciendo y Franci lo advertía antes de yo lo recuerdo como ahora que él decía dejen de estar subiendo los sueldos para seguir aumentando los precios y así ha sucedido ah bueno le aumentamos y yo soy empleado de los que ganan de los que hay que aumentar a mí ya no se me aumenta ni de lo de 20 ni de lo de 10 ni de lo de 30 ni de lo de 20 ni de lo de 15 ni de ninguno de eso a mí no se me aumenta pero si se me aumenta el arroyo que me aumentó pero el tabla a las empresas a las pequeñas y medianas empresas exactamente pero no solamente eso señores ustedes saben la cantidad de impuestos que paga el que está formal aquí aquí por todo te cobran un impuesto y como tú vives ah pero a las grandes a las grandotas empresas entonces eleccionaran los impuestos que vaina que desigualdad pero bien yo de eso no voy a opinar porque yo si vivo en mi realidad yo sé verdad lo que uno tiene a veces está donde me arropo claro yo sé está donde me arropo y obviamente nos han llevado a tener que bajarle un poco la calidad a la vida porque ya si tú comprabas una libra de queso yo siempre hablo de los quesos que te costaba 300 y pico de pesos que está carísimo ya tú tienes que ir a un supermercado por ahí que lo vende un poquito más barato de menor calidad bueno siga seguiendo por la vuelta de México gracias que ya está mejor la vaina Julio adelante bueno doctor decirle que tenemos un déficit habitacional de más de 50 años que ningún gobierno había enfrentado con la responsabilidad que debe de que debería de haberle enfrentado es la primera vez la primera vez que un gobierno tiene programas específicos para la familia para que puedan adquirir su vivienda y en este 24 se van a construir a través de un solo programa del gobierno 9600 viviendas es la primera vez ¿cuántas no tocan a nosotros? es la primera vez a San Francisco me refiero es la primera no pero puede accesar a través de la página y poner tus datos y si tú calificas dentro de ese programa de la vivienda feliz pues puede decir que Carolina puede entrar con su ingreso y todo claro en San Francisco el proyecto puede entrar no pero ya eso se supone que son por compromiso para sacar de la zona no 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 hay otros hay adicionales es la primera vez que la infraestructura para vivienda va a pasar de 15 mil viviendas esto tiene que hacerse sostenible en 30 años para poder no es que no me lo van a regalar sino que yo tengo que pagar para que otro también se beneficie claro y el estado recupere claro claro está bien esto para poder reducir el déficit de vivienda tiene que mantenerse por 30 años es decir es un proyecto de estado que tiene que hacerse porque hay un déficit de vivienda demasiado grande y la población cada vez va más en aumento quien subió el cacao no coño no 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 pero así no quien subió el cacao no ven siéntate para que escuche el número ven ah pero no no pero ven siéntate no le van a echar la culpa al gobierno pero espérate déjame concluir mi idea tal vez no tal vez quieran decir que fue el gobierno que subió el cacao y no fue el gobierno no pero eso lo sabemos fueron condiciones internacionales ah tú lo sabes si claro entonces quien subió la carne de res no hay nada ah la carne de res subió en el mercado internacional en todo el mundo por el tema de los alimentos de los animales nosotros compramos aquí soya para poder criar los pollos y el arroz compramos maíz para poder criar los pollos y los cerdos que lo mataron todo para que un grupito que está controlando la carne de cerdos es la importación que comen los cerdos el tema es que lo están importando el arroz el arroz vámonos al arroz señores yo fui productor de arroz y yo soy técnico de esa área yo hice una especialidad en cultivo de arroz señores para uno poder cosechar una tarea de arroz mínimo tiene que echarle un quintal yo tengo una especialidad conmigo un quintal un quintal de fertilizante quien produce los fertilizantes pero es importante Fulvio algo que pasó que fue un descuido del gobierno según un conocedor también del tema el señor Luis Llanguela que fue con el tema de la oferta que se les dejaron ir todo el arroz para nuestros vecinos haitianos y por ejemplo la India tomó medidas que no que preservó su almacén sus reservas que es el término quien subió los precios eso es responsabilidad quien subió los precios de los fertilizantes quien subió los precios de los insumos agrícolas quien lo subió entonces señores nosotros vivimos en un país que aquí se ensambla la carne de pollo aquí se ensambla la carne de cerdo porque todo he comprado en mercados internacionales pero no dice el gobierno no dice tu gobierno es un asunto que hay no dice el gobierno que se está produciendo más se supone que se está produciendo más debería llegar más barato el pueblo dominicano y aparece el doctor como se llama el doctor que se ha vuelto un disparate que está comprando un plato no a 6 pesos que me diga donde lo están vendiendo pero que ha hecho el gobierno el gobierno ha tenido que tomar medidas drásticas de subsidio a los fertilizantes y a los insumos agrícolas para poder mediar un poco en el precio de los alimentos pero no dice el gobierno que ha aumentado y que ha duplicado la producción de arroz y de plátano eso tiene un costo eso tiene un costo indudablemente que nosotros como dominicanos tenemos que prepararnos no vamos nunca a estar exentos de lo que pasa en nuestra fuera de nuestra frontera en mercados de valores y en mercados de precios a ningún tipo de alimento a ninguno yo creo que ha sido la peor medida como la funda como la funda del plan social que la están sacando del plan social en camiones una de las cosas la peor medida ha sido presentar por encuesta porque eso es una encuesta eso no es medición real es encuesta que hace el barrio hay una cosa una de las desgracias que puede tener un país un país como el nuestro es tener un técnico que se haga político eso es un gran problema porque el técnico que se hace político intenta justificar lo injustificado y lo hace con cierta calidad y ciertas condiciones porque tiene el conocimiento técnico eso es lo que ha pasado con Valdez Alviso ha estado ahí tantos años y ha ha sido un experto en maquillaje exacto un experto en maquillaje maquilla la información pone el barco a caminar por donde soplan los vientos tú ves para seguir en esa sí en esa posición ganando un millón y medio de pesos mensuales o sea cuando tú oyes que él dice eso él nunca va a hablar por sí mismo pero macroeconómicamente estamos estables macroeconómicamente sí pero qué pasa con la macroeconomía por lo que yo dije el día que estaba en Manuela a propósito es Día Nacional del Agricultor ah sí cómo no saludo un abrazo a esos hombres que se fajan para que un intermediario se haga rico el gobierno debiera de mira el gobierno debiera de cómo lo van a hacer casi los asentamientos reales mira eso es una gran vaina eso es una gran vaina porque la verdad que Valdés Alviso no va a los supermercados ni sabe real y efectivamente esto es información que le llegan y números fríos fríos en un espérate Francis déjame explicar la vaina en un cuarto frío se sientan y hacen números y te venden la vaina te venden pero era lo que decía ayer Jan el gobierno que ha tenido un pésimo manejo económico justifica todo yo me voy a referir por ejemplo al proyecto que mencionó Fulvio el proyecto de Amado Ten cuánta gente vive ahí y lo inauguró el presidente son muchos muchos apartamentos tú sabes qué ha pasado que los cuatro no aparecen del banco el fideicomiso no lo están dando que era la intervención del gobierno el fideicomiso vayan a ver el proyecto pero están listos pero mira lo que no escribe alguien aquí hay una etapa te estoy diciendo que sí hay una etapa dice Omar Guzmán que hablen de las reuniones que hacen solo para los compañeros en principio para los apartamentos sí pero es un proyecto privado es un proyecto semi privado digamos porque el gobierno es la única intervención que tiene el gobierno es el bono vivienda exacto el bono vivienda exacto el 200 tú pagas como 13 mil pesos mensuales 200 mil pesos Fulvio que lo explique cómo es eso es distorsión lo que dice lo que dice la gente del área de vivienda cuál es cuál es el problema el gobierno actual ha sido muy eficiente hablando de cosas que no existen o de cosas que o de cosas que existen a media o de beneficio o acciones que la ha producido el gobierno a media y a veces ni siquiera la ha producido el propio gobierno entonces hay que tener mucha yo siempre lo he dicho aquí este no es un gobierno para elegir pero las características y condiciones del momento político actual me están indicando otras cosas vamos a ver que pase el domingo pero definitivamente no es un gobierno para elegir yo lamento que Valdés Alviso que era una gente que todo el mundo entendía que era un técnico pero no puede irse en contra del gobierno porque no sé por qué porque Valdés Alviso yo me imagino que debe ser multimillonario pero lo que él decía antes no será verdad y ahora no yo nunca justifique a Valdés Alviso porque tú dices que sientes que él ahora se está poniendo ahora no yo he dicho lo malo de un técnico es que se haga político porque se va por donde van los vientos y eso eso pasó con Lionel y pasó con con Danilo también es una lástima mira ya yo tengo una información técnica del Banco Central yo no he justificado a Valdés Alviso mira no 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 su encuesta en los resultados de encuestas nacional de precios de consumo levantada por el departamento de encuestas nacional y estadística económica aplicada en 11.168 establecimientos seleccionados a lo largo del territorio nacional y que alcanza mensualmente una menestra de aproximadamente de 193.000 cotizaciones de precios es a partir de ahí que se asume y lo dan como un referente como muestra si pero ya eso pero como tú vas a decir yo le pregunto no pero como tú vas a decir espérate ya un momentito como tú vas a decir que el 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 ingreso promedio de los hogares alcanzó el 48.920.6 como tú vas a decir eso porque todo el que tiene dos dedos de frente y hasta menos dedos de frente sabe que eso no es verdad en este país pero yo decía hay que partir de cuál es el sueldo mínimo hay hogares hay hogares que te pueden recibir esa cantidad pero cuáles son esos hogares no es la mayoría es una minoría y tiene que tener dos de trabajo para eso las mayorías de empresas no me digas que se encuentra esta abuela igual que lo que tú quisiste justificar pero vamos a partir de la mayor ¿cuánto gana una banquera? 13.800 pesos 13.800 pesos pero el de la tienda ¿cuánto gana? Carolina ahí no está en la cerveza no 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 quítate la cerveza vamos a partir de esta realidad la mayoría la mayoría de empresas son los pequeños y medianas empresas son la mayoría en este país y el sueldo mínimo de esas anda entre los 13.000 y los 20.000 pesos o sea no me hable de 48.000 o 50.000 pesos pero claro señores estamos hablando de 50.000 pesos ¿quién gana 50.000 pesos? para ganar más de 30.000 pesos aquí ya hay que tener un nivel profesional o técnico muy avanzado muy avanzado y te pela 10 y 15 años estudiando y no es verdad que con 50.000 pesos se vive porque estamos hablando ahí de que los hogares 48.000 pesos no es verdad tú haces una línea de trabajo a ti te llega el trabajo si eres cumplidor a ti te llega el trabajo tú puedes sortear la suerte y el hogar pero ese es tu talento pero eso es una parte muy particular claro porque aquí yo conozco técnicos evanistas plomero que si tuvieran un chin de organización en su vida superaran los ingresos de los médicos claro pero es imposible que yo tenga un evanita con el que yo no pelé pero ese es un talento un plomero con el que yo no me quiera entrar a trompar es que eso es un segmento porque simplemente tú sabes los vicios no se hace invertencia pero que ya esto es otro tema nosotros estamos hablando de la realidad de los hogares no de los que son técnicos o esa área es partiendo de lo que genera un empleado a través de una pequeña o mediana empresa que es la mayoría ¿cuánto gana un conseje de una escuela? no es 16 mil pesos por ahí anda 21 mil y pico de pesos entonces ¿de qué estamos hablando? ¿para qué dan? señores y póngale a eso el pasaje cuando usted se mueve de un lugar a otro póngale a eso el pasaje póngale el desayuno aquí hay algo que hay que importantizar y es que no hay escasez y ahí cuando tú ves que no hay escasez en la República Dominicana hay una especie de estabilidad bien hasta emocional ok pero no me puede vamos a hacer contacto esa estabilidad vamos a hacer contacto con nuestro televidente a través del whatsapp porque la gente se hace loco y bebe mucho Carolina vamos a hacer contacto a donde radica la felicidad vamos a hacer contacto a través del whatsapp adelante pero verdad no 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 a Carolina pero vieja la estabilidad emocional de los dominicanos hagan fiesta hagan fiesta hacerse loco y bebe rom pero que si tú te pones a pensar ya lo dijo José Miguel el psiquiatra es mejor que tú oye como que se llama José Miguel que es el psiquiatra es mejor que oye Pedro y ese es mejor que ella pero que para tú poder vivir equilibradamente sana para tú vivir equilibradamente sano en el aspecto mental y emocional tú tienes que hacerte loco claro claro claro